¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Fíjense que nada más que estamos preparando una fiesta sorpresa para Brenda Besares. Más bien, un video de Viviendo con los Besares para festejar y celebrar y felicitar a Brenda, mi mujer, porque cumple años. ¡Felicidades, Brenda! ¡Ahí estamos, mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Sí, gracias! Mira nada más, chequen ustedes. De verdad que la vamos a pasar increíble, la vamos a pasar súper, súper, súper. Así es que todos los buenos deseos, todos, todos los buenos deseos para mi mujer que tanto amo. Mi vida, mi corazón, esto es para ti, mi amor. Viviendo con los Besares. Las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. ¡Despierta, Brenda! Manina, dile. Manina, dile. Manina, despierta. Y la que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Felicidades, comadre! ¡Te queremos mucho! ¡Bomba! ¡Te quiero mucho, tía! ¡Ey! ¡Te quiero mucho, tía! ¡Ahí está! ¡Ey! Comadre, ya sabes que te queremos mucho, de parte de toda la familia, aquí estamos. ¡Papá! Para felicitarte. ¡Ey! Mádele un beso a tu madrina. ¡Mmm! De parte de toda la familia Becerra, ya sabes. Te queremos mucho, comadre. ¡Felicidades! ¡Felicidades, tía! ¡Te quiero mucho! ¡Felicidades, prima! ¡Te queremos mucho! ¡Felicidades, tía! ¡Felicidades, tía! ¡Te deseo lo mejor en este cumple y todos los días de tu vida! Sabes que te quiero mucho, te respeto y te admiro. Eres una súper amiga, mujer, esposa, trabajadora, todo lo mejor. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, te lo estoy mandando este saludito desde Playa del Carmen. ¡Te quiero mucho! ¡Bye, bye! Brenda, te quiero desear un excelente cumpleaños. Eres una mujer que quiero y que admiro. Tengo muchos años de conocerte, hemos trabajado en televisión, hemos trabajado en teatro. Y bueno, te deseo bendiciones hoy y todos los días de tu vida. Y Mario, como siempre lo he dicho, los peores gusanos se llevan las mejores manzanas. ¡Saludos, un beso! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Que sigas así de guapa, de hermosa y que nunca se te note nada. Te queremos, te amamos. Muchas gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Que Dios te bendiga muchos, muchos años, Manny. Te amamos. Muchos besos, Manny. Brenda, feliz cumpleaños, amiga. Sabes que te deseo lo mejor de lo mejor. Que Dios te bendiga hoy y siempre con muchos años más. Que sigas manteniendo ese gran carisma que tienes, que te caracteriza y ese enorme corazón. Te quiero mucho. Prima, comadre, hermana. Sabes lo mucho que te amamos y que te queremos. Deseamos lo mejor para ti en este cumpleaños. Lo mejor de lo mejor siempre. Muchas felicidades. Te amamos mucho. Tía, que cumplas muchísimos años más. Te amo, te adoro y eres la mejor. Hola, querida amiga Brenda. Hoy es tu cumpleaños y no puedo más que desearte lo mejor del mundo. Muchas gracias por tu amistad, por tu cariño, por tu amor, por tu lealtad, por tus consejos, por tu sabiduría y por ser un ejemplo para todas las mujeres que te conocemos. Quiero desearte el mejor de los cumpleaños, Roberto y yo te queremos mucho, te mandamos muchos besos, con mucho cariño y bueno, que la pases genial. Que te cuides mucho, que Dios te dé larga vida, que te bendiga en todos los aspectos y que siempre seas muy, pero muy feliz. Te quiero mucho. ¡Felicidades, Chabelita! ¡Felicidades, Chabelita! Ya sabes lo que te deseamos, aunque no estemos ahí contigo. Te queremos mucho y te mandamos muchos, muchos besos los chícharos y toda la familia. ¡Bye! ¡Hola! ¡Muchas felicidades, Brenda! Te quiero mandar un beso muy grande y un fuerte abrazo, que te la estés pasando muy bien, los mejores deseos, muchas bendiciones y te deseo más éxito del que ya has tenido. Te mando un beso y un abrazo muy grande, que sigas cumpliendo muchos años más y que Dios te llene de bendiciones hoy en tu día y siempre. ¡Tu amiga Ruby! ¡Feliz cumpleaños, que te la pases muy bien, que cumplas muchos años más! ¡Te amo! Y que gracias por felicitarme. ¡Bye! ¡Te amo! Prima Brenda, te deseamos lo mejor en este y todos los días de tu vida, que esperemos y Dios te conceda muchísimos años más llenos de bendiciones, de salud. Pues te queremos mucho y nuestros mejores deseos van para hoy y siempre para ti y para tu familia. ¡Sí! ¡Te amamos bien! ¡Bendiciones, prima! ¡Te amo! ¡Caña te bendiga! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Y también te mando a felicitar Mau! ¡Mira, ma! ¡Hacenle unos ojos! ¡Unos ojitos! ¿Ojitos? ¡Unos ojos! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Bye! ¡Unos ojos! ¡Bye! ¡Hola Brenda! ¡Muchísimas, muchísimas, así muchísimas felicidades! espero que te la pases increíble hoy en este día tan especial que Dios te bendiga muchísimo, muchas muchas gracias por ser parte de mi vida por ser una gran amiga, una gran artista y una gran mujer, te deseo lo mejor del mundo, que Dios te bendiga siempre siempre a ti y a toda tu familia y te deseo, pues ya sabes lo mejor en este mundo, te adoro demasiado, te amo feliz cumpleaños ¡Brandi! y ahí dicen ustedes ¡Felicidades! oye, es demasiado fuerte pensar que hoy es el día de tu cumpleaños te deseamos lo mejor oiga Brenda, que Dios la bendiga ok, y que cumpla muchos años más le mando un beso aquí en plan B, la queremos mucho y la queremos ver triunfar ¡Brandi! bendiciones mami, feliz cumpleaños felicidades mami, te queremos, te amo mamita te deseamos lo mejor, te amo a Tuturi mucha salud mamita, te amo, gracias por ser mamita hola Brenda, ¿cómo estás? espero que tu cumpleaños te la pases de lo mejor te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones ¡Felicidades! Bendita, un año más de sueños cumplidos de éxitos y metas alcanzados un año más en el que todos nosotros te deseamos felicidades yo quiero hacer un poquito de de historia, de pensar en todo lo que hemos pasado juntas en todas las etapas con las que yo te he acompañado y en las cuales has demostrado ser siempre una mujer íntegra hemos pasado por cosas muy buenas por cosas tristes y en todas ellas has salido adelante y quiero dar las gracias porque has sabido defender a tu familia y aún así la sigues defendiendo no solo a tus hijos, a tu marido sino a cada uno de los hijos por todo ello tienes mi admiración mi respeto y mi cariño te amo y deseo para ti lo mejor de este mundo te amo te quiero Brenda, feliz cumpleaños espero que te lo estés pasando de súper lujo te deseo lo mejor para este año que comienzas mucho éxito mucha salud mucho amor mucho cariño sabes que te admiro te respeto y te quiero te mando un abrazo muy grande un beso hasta donde estés y síguetela pasando de maravilla te quiero mucho hola ¿cómo estás? Brenda de mi corazón te quiero decir que te pases un feliz cumpleaños en compañía de mi gordo que sé que te tiene demasiadas sorpresas para que tú te la pases un día muy especial y muy bonito te queremos decir que te queremos muchísimo muchísimo gracias por ser nuestra amiga y Coquitos te manda muchos saludos Coquitos bebé también te manda muchos saludos y esperamos que te pase un día increíble en compañía de toda tu familia te mandamos un besote enorme y que Diosito te siga llenando de muchísimas bendiciones feliz cumpleaños felicidades por un año más de vida de salud de trabajo de familia de y sobre todo de amor muchas felicidades por tu amistad feliz cumpleaños que te la pases increíble y nos veremos pronto felicidades happy birthday to you te queremos Brenda te queremos feliz cumpleaños que Diosito te bendiga siempre sabes que te quiero y te admiro demasiado y deseo de todo el corazón que tus sueños te cumplieran siempre te quiero mucho Brenda te deseamos toda la dicha del mundo que cumplas muchos muchos años compartiendo tu vida con nosotros es un placer haberte tenido como familia te queremos mucho ya sabes que te amamos ya no me dejo hablar Huguito pero ya sabes que te queremos mucho y esperemos que lo podamos demostrar felicidades hello feliz cumpleaños Brenda espero que te la estés pasando increíble sabes que te quiero y te aprecio muchísimo te mando un beso muy grande que Diosito te bendiga siempre y te mando un abrazo y un beso feliz cumpleaños Brenda feliz cumpleaños te mandamos un fuerte abrazo y bueno te deseamos lo mejor que sigan llegando bendiciones a tu vida me siento muy afortunada de ser tu amiga y de poder compartir tantos años de amistad contigo y con tu hermosa familia y de verdad gracias por siempre estar en los momentos más importantes te mando un fuerte abrazo y deseo que sigan llegando bendiciones a tu vida Brenda muchas felicidades que la pases súper bien en compañía de toda tu familia Mario todos y recuerda que queremos pastel saludos y muchas felicidades te mando un fuerte abrazo amiga te quiero feliz cumpleaños hola mi querida amiga Brenda te deseo que este cumpleaños te lo pases muy a gusto con mucha felicidad con tu familia con tus hijos con la gente que te quiere te mando un fuerte abrazo y que te lleguen muchas bendiciones feliz cumpleaños estas son las mañanitas que cantar el rey David en cumpleaños tía Brenda no voy por ser sexto cumpleaños cantamos a ti tía Brenda tía Brenda imagina que amaneció tía Brenda apaga dinosal con un abrazo bello hola tío alabado a la min bomba tía Brenda tía Brenda ya 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 a la min bomba a la min bomba a la min bomba a la min bomba te queremos mucho te deseamos siempre lo mejor que nuestro padre de dios te bendiga como hasta ahora y mucho más y cumpla los anhelos de tu corazón te amamos feliz cumpleaños feliz cumpleaños hola madrina te quiero mucho te mando muchos besos te quiero hasta el cielo de regreso adiós hola rey somos los palaflux hoy cumples años queremos felicitarte mucho 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 eres una buena persona siempre buscando siempre chona siempre en todo siempre estamos muchas felicidades que usted vio el día que es una gran familia eres junto con varios lugares que te pides con nosotros en tu casa muchas felicidades en tu corazón muchísimas felicidades muchas felicidades te deseo lo mejor lo más bonito para este día que cumplan muchos años más y que diosito te bendiga sabes que eres una persona muy amigable sigue siempre sonriendo como lo haces todos los días y muchas gracias por tus consejos eres muy buena madre muy buena amiga muy buena esposa y una excelente consejera te quiero mucho felicidades mi querida Brenda ya sé que cumples años y desde aquí te mando un abrazo muy grande que dios te siga bendiciendo ojalá a mí me permita seguir contando con tu amistad te felicito porque eres una extraordinaria mujer muy trabajadora muy luchista muy perseverante una extraordinaria esposa y también una extraordinaria mamá y lo más importante un excelente ser humano que dios te siga bendiciendo y a mí con tu amistad muchas felicidades Brenda pásatela muy bonito un abrazo feliz cumpleaños tía Brenda muchas felicidades te deseamos todo lo mejor que necesito te volver a cumplir muchos años más eres una persona más importante para nosotros y te amamos te queremos mucho que necesito te bendiga te quiero también mi madre con mucho amor y un beso te mando todo esto mal te quiero mucho te deseo lo mejor y que te doy gracias feliz cumpleaños ¿no? 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 feliz cumpleaños tía y no puedo faltar yo mana pues qué te puedo decir yo que no te he dicho ya sabes que te admiro que te respeto que te adoro que eres parte de mi familia porque no es nada más ser mi comadre también eres mi mana y que le doy gracias a Dios todos los días porque formas parte de mi vida de nuestra vida porque sabes que Valeria también te adora y que eres como una segunda mamá para ella te mando un beso de veras espero que te lo estás pasando bien en estas mini vacaciones este break que te tomaste junto con tu marido que ya lo merecías por supuesto y que te espero de regreso para celebrar porque te tengo que dar tu abrazo tu beso tu regalote por supuesto también nos vamos a ir de party hola Brenda ¿qué te puedo decir que no sepas? sabes perfectamente lo mucho que te quiero has estado en momentos muy especiales de mi vida muy importantes valoro mucho los consejos que siempre me das eres una gran persona me gusta mucho reírme contigo y tú lo sabes creo que son de los momentos más memorables que tengo cuando nos reímos hasta que nos duele el estómago y no sé lo valoro mucho y no sé qué más puedo ofrecerte en tu cumpleaños que mi amistad sincera y el decirte que me gusta mucho la luz que tienes la vibra que tienes eres una gran persona te agradezco mucho todo lo que me has dado durante todo este tiempo que llevo de conocerte y que Dios te bendiga cumplas muchísimos años más te quiero te mando un abrazo y hay que festejar como se debe hola Brenda muchas felicidades por tu cumpleaños te mando un besote que te la pases increíble de lo mejor con todas las personas que te quieren y que te la pases muy bonito es una lástima y un desperdicio que no es tan lejos ahora que cumples años te queríamos festejar con lo mejor fiesta y nada resulta que te vas no puede ser mi hija mi hija felicidades al señor porque estés cerca de mí y que tengas un cumpleaños más junto conmigo mi vida de verdad que esos son los mejores deseos que yo puedo tenerte mamacita en mi corazón te amo mi vida te amo feliz cumpleaños que Dios te siga bendiciendo y que te ve todos todos esos deseos que tienes en tu corazón te amo mi vida